¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Tengo que llamar a un abogado? Es el parrofidimiento. Me lo encontré en la carretera. Ya estaba muerta. Oye, casualidad, ¿no? Siempre que te vas, la palma al bien. ¿Y quién hará la investigación? ¿Qué investigación? Aquí no hay chulos ni mafias ni se maltrata a nadie. Necesito saber lo que está pasando en el club. Como me enteré que tuviste algo que ver con la muerte de Lili, te vas a acabar. Ya me jodiste la vida una vez. No vuelvas a hacerlo. Usted no cae bien aquí. La próxima vez que vengas por aquí, te mafro hostias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!